Interesport, contigo en cada paso. Empieza un nuevo curso y con él la emoción de estrenar sus marcas preferidas. Las extraescolares, los lunes baloncesto, los miércoles fútbol y los viernes natación juntos. Sus primeras colonias y su primera noche fuera. Sus zapatillas preferidas, zapatillas Asics Helicaia. Antes 45 euros, ahora 29,95 euros. Empieza un nuevo curso y las ganas de aprender. ¡Feliz Vuelta al Cole Campeón! Vuelta al Cole Interesport. Interesport. Sport to the people.